muy buenas mi gente bienvenidos chicos a un vídeo más en fair basics y señores se está comentando sobre la supuesta potencia de la que va a tener la próxima ps 5 pro playstation 5 pro y entre algunos de los rumores o comentarios que andan ahí pululando por las redes sociales es que de hecho la próxima revisión de esta consola de lo que es la playstation 5 podría supuestamente correr a 60 fps es lo que es el gta 6 es algo de lo que ya una parte de la comunidad no está documentando ahí se está como medio calentando el tema pero realmente ya ha salido a la palestra digital foundry que si bien digital foundry hay que decir no es precisamente trigo totalmente limpio esta gente puede vez en cuando se dan su vendidita se venden al mejor postor lo cierto es que en esta ocasión hay que dárselas porque de hecho sus argumentos son oye bastante coherentes si se puede decir de esa manera pero vamos a la noticia vamos a ver de qué se trata esto exactamente y la noticia dice lo siguiente expertos creen que gta 6 podría tener problemas para alcanzar los 60 fps en la playstation 5 pro algo que realmente yo creo que no tenemos que ser nosotros no tenemos que ser expertos ni calentarnos mucho la cabeza para llegar realmente a esa conclusión incluso yo me voy más lejos todavía yo tengo mis reservas sobre si incluso la xbox series x va a poder ejecutar el gta 6 a 60 fps yo tengo mis reservas en cuanto a eso no creo que incluso las series x puede ejecutar lo que es un juego de la magnitud el detalle o sea lo abismal que va a ser el gta 6 a unos 60 fps no lo creo yo creo que tanto la playstation 5 pro o la playstation 5 en general como tú lo quieras en donde lo quieran ustedes posicionar y la xbox series x ambas consolas van a ejecutar este juego a 30 fps a menos que bueno ocurre algo no hay algún modo rendimiento en el caso de las series x yo creo que con el gta 6 va a pasar algo similar a lo que pasó con playstation 3 y playstation 4 sencillo si mal no recuerdo e incluso hubo una versión del gta del gta 5 para la playstation 3 y luego para la playstation 4 seman los recuerdo no si la memoria no me falla creo que si va a pasar algo muy parecido en este caso lo que yo creo que va a suceder es que se va a lanzar las primeras versiones de gta 6 van a llegar para la playstation 5 y la actual xbox series x y también van a estar disponibles en la siguiente generación ya que el gta 6 para nadie es un secreto que va a ser lanzado ya al final de esta generación estamos hablando de un juego que va a llegar entre el 2025 2026 por ahí si es que no se retrasa por el tema de los de los hackeos que han habido pues hace unos a finales del año pasado no eso puede cambiar lo que es el cronograma de rockstar en cuanto al lanzamiento de este juego pero es eso o sea yo creo que este juego va a estar disponible obviamente para playstation 5 xbox cds x la s también lo va a poder ejecutar con quizás con menor calidad a 30 fps por igual todas lo van a ejecutar a 30 fps pero puede que la cosa cambie ya en la siguiente generación de consolas cuando el gta 6 también llegue porque yo estoy ya casi casi seguro de que este juego va a llegar para la próxima generación de consolas va a haber una versión actual o sea para las consolas que tenemos ahora mismo disponibles y va a llegar una también para la siguiente generación de que va a ejecutarlo de que la playstation 5 o la serie x lo van a ejecutar a 60 fps yo lo dudo mucho yo creo que un juego con el nivel de gráficos el nivel de detalle lo tan sumamente amplio que va a ser el gta 6 yo dudo que tanto la playstation 5 incluso la pro o la serie x puedan manejar ese juego a 60 fps yo lo dudo bastante no lo creo tenemos un ejemplo ejemplos de algunos títulos oye que por lo menos en las series x debieron de haberse ejecutado a 60 fps y no fue así como fue el caso del starfield sabemos que hay una amplia diferencia entre lo que es el starfield y lo que va a ser el gta 6 estoy totalmente consciente de eso pero es un juego que en mi opinión era fuerte candidato una muy buena opción para ejecutarse a 60 fps en las series x y finalmente no fue así o sea y el starfield no es ni mucho menos no es ni mucho menos un juego ligero todo el que ha jugado el starfield sabe que es un juego que a nivel gráfico en ciertos puntos da bastante batalla es un juego pues muy detallado no lo que son los modelados ciertas texturas no de algunos niveles de algunos mundos oye la verdad es que son bastante buenas no con todo y todo que el motor debe testa ya tiene algunos años pero el resultado logrado con ese juego mi opinión ha sido bastante bueno pero es esto vamos a seguir leyendo chicos para no alargarles más la cosa seguimos los incesantes rumores y filtraciones acerca de una supuesta playstation 5 pro que todavía no ha sido confirmada oficialmente por sony están relacionando esta revisión de la consola de última generación con grand theft auto 6 por la supuesta cercanía que habría entre ambos lanzamientos la versión mejorada de playstation 5 llegaría a finales del 2024 el nuevo gta se lanzaría a principios del año 2025 de momento sin embargo los analistas técnicos de digital foundry han rebajado un poco las expectativas con respecto a este combo ya que consideran que las especificaciones filtradas de playstation 5 pro que no han sido confirmadas todavía hay que decirlo no permitirían ejecutar grand theft auto 6 ni ningún otro juego que apunte a 30 fps a 60 fps en la versión mejorada de la consola básicamente lo que dicen bueno uno del fundador de digital foundry es que la playstation 5 pro si nos guiamos de lo que son las especificaciones filtradas tan sólo tiene un 10% de mejora un 10% más de potencia en lo que es el procesamiento valga la redundancia del procesador lo que es su capacidad de cálculo según lo que dicen de este vídeo al fondo y que ojo vuelvo ya claro digital foundry no es para nada el 100% confiable en muchos de sus argumentos eso hay que tenerlo muy 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 pendiente esta gente ya incluso le han tenido que dar más de un jalón de oreja en pasadas ocasiones por algunas declaraciones que han dado que ellos incluso ellos mismos han tenido que disculparse de manera pública por esos comentarios porque esta gente de vez en cuando resbala un poquito como que se le va un poco el tornillo no a propósito por supuesto claro está pero es cierto totalmente de acuerdo en este caso con lo que ellos dicen un 10% de mejora no es lo suficiente para que incluso un juego de la magnitud de como base del gta 6 pueda ser ejecutado a 60 fps lo cual yo creo un rumor un poco descabellado realmente o sea en mi humilde opinión y vamos a terminar de leer la noticia el experto rich lead better fundador de digital foundry ha explicado en una que tengan su misión en directo que pueden ver sobre estas líneas bueno aquí en el vídeo aquí está disponible de hecho lo voy a dejar en la descripción para que ustedes también lo puedan ver que el incremento de potencia de playstation 5 pro con respecto a playstation 5 no es tanta como para lograr que los juegos que apunten a 30 fps en la consola original vayan a funcionar a 60 fps es en la consola mejorada a menos que rockstar esté haciendo algo de magia con la cpu un 10 por ciento extra no va a notarse demasiado afirma cabe recordar que gta 6 no tiene fecha de lanzamiento aunque se especula que llegará a principios ya saben 2025 supuestamente para xbox series x y s playstation 5 y pc la versión de pc me temo yo que van a volver a repetir la historia van a hacer lo mismo que como hicieron con gta 5 lo van a lanzar ya prácticamente a inicios o mediados del 2026 y si el juego llega a consolas en el 2026 entonces lo veremos ya casi mente llegando el 2027 así que esto es una movida de rockstar es un clásico de rockstar una movida clasiquísima que es para que las personas pues se compren las consolas no se hagan ilusiones por lo pronto con una versión de pc y tengan esas ansias ese hype esa calentura de querer jugar el gt hacer lo más pronto posible si no tienen consola pues que se compren una o que se compren la versión de consola y más adelante como muchos podrían hacer comprarse pues la versión de pc para jugarlo ya en óptimas condiciones no a 60 fps gráficos mejorados mejor distancia de dibujado anti aliasing y todo eso todas esas cosas no lo que siempre llega a pc chicos pero de momento qué opinan ustedes en cuanto a esto tienen ustedes déjenmelo ahí en los comentarios tienen ustedes chicos que la playstation 5 pro que todavía no ha sido confirmada pero en caso de que haya una nueva revisión de la consola de sony creen ustedes que sea capaz de correr gta 6 a 60 fps realmente creen ustedes que pueda ser así déjenmelo en los comentarios yo con mucho gusto siempre les leo muchísimas gracias por los likes gracias a las personas que se siguen suscribiendo al canal y gracias por activar la campana de notificaciones y sobre todo muchísimas gracias a los miembros del canal que los tenemos aquí en pantalla muchachos muchísimas gracias de verdad por ese apoyo incluso por alguno de los donativos que hacen en los en vivos y todo de verdad que eso me ayuda bastante vamos a ver si este fin de semana coordinamos ver qué hacemos si puedo hacer por lo menos un en vivo ya sea el sábado o el domingo o a finales de esta semana quién sabe a lo mejor hacemos algo el viernes esto es así a veces yo estoy a veces con mucho trabajo a veces me libero un poco y saco el chance y digo oye vamos a hacer en vivo y lo hacemos así no esto es muy muy espontáneo acá en el canal chicos así que nada pásenla bien cuídense mucho nos vemos en próximos contenidos y una vez dicho eso bye bye